A ver, esto es un problema, porque Jaxx me hace mierda a fin, y yo no soy la mejor poppy del planeta, así que voy a estar jodidísimo. No sé qué hacer. Bueno, aparte de rezar, claro. A ver, aquí hay focus, porque el Jaxx me va a hacer pico. ¿Tiene ignite? No, y menos mal. Estaba pensando en si flasheaba, pero la chance de que salga mal es amplia. Esto me caga la vida. Y justo se fue el viejo. Voy a perder aquí un montón. Nice. ¡Estamos bien! O sea, muy bueno, mal el Jaxx. La poppy la hace counter bastante feo. Sí, pillé lágrima. Siento que la voy a necesitar. ¿Es que poppy necesita un rework? No, ya viene de un rework. Está súper bien. Se le fue un poco. Igual me da tiempo, creo. El Vigo tiene ítem. Ítem entero. Yo ya lo estoy aguantando el Jaxx. Y el Jaxx está en la mugre, así que deberíamos de ganar. Debería estar complejo perder. Está bien. ¿Qué opinan de lo de Dream y Quackity? No sé. Yo solo vi que Dream puso más... Puso más mensajes sobre este tema. Que cuando lo acusaron de... No sé, se me hizo curioso. No sé, no sé, no sé, no sé. Me voy. Bueno, yo voy full build ya. Está muy bien. Romita. Está bien Bueno, ok No sé, fue andando y se suicidó Yo no tengo top lane Así que no tengo por qué ir Ritil invasado Me volvió a tocar contra él Misra, me parece increíble Cómo puedes jugar mejor Con solo una mano Sí Uh, por nada Lástima Te llego a pegar esto y lo mato A la wea La Renata tenía R todo el rato Bueno, la tiró Pero si te das cuenta Si te diste cuenta Sentí que pegó muy poco La R de Renata No, no sé Livre de Renata Sí No, no, no No, no 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 ¿Por qué le gusta tanto Tristan a Poppy? Pues, ¿por qué no? Vamos a morir ¿O no? Puta la wea, se podía haber rido ¡Uy, lo mato! ¡Uy, lo mato! ¡Uy, lo mato! Tengo TP, pero no me da tiempo, porque estoy muerto Aquí ya no sé qué pillar con Poppy La capa solar no es mala, pero siento que no me hace falta Bueno, esto sí, tienen dos personajes que curan Me hago el tonto para que no crean que estamos en Baron Creo que lo ganan bastante Sí, de hecho sí Ah, macho, qué partida más extraña Este viene como si me matara, como si me mata Bueno, cree que puede, pero no ¿Vamos? Bueno, vamos a ver No tengo maná. ¡Me quedé sin maná! FF. Qué guapa pasó. ¡Vamos! A ver si al siguiente puedo junglear, macho. Porque no quería... No es como que andaba con muchas ganas de jugar top y menos poppy. Y... ... 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